Bienvenido. Gracias, gracias. Me encanta aquí estar al aire libre. Sí, pues entretenido. Más veraniego, más fresquito. Con más alegría de vida. Mira, hoy día traemos un tema súper interesante porque ya, lamentablemente, las vacaciones pronto se van a acabar. Volvemos a trabajar. Porque a poquito. Nos volvemos a centrar frente a la oficina y empezamos a trabajar ahí con nuestra computadora. Y quería hablar acerca de algo que está pasando muy a menudo, que es el famoso túnel carpeano. Túnel carpeano. Exactamente. El famoso túnel carpeano, vamos a explicarlo un poco desde el punto de vista de la sintomatología misma, es una sensación que uno siente en su muñeca y mano, que irradia prácticamente desde el brazo, la muñeca, hasta la punta de los dedos. Es bastante doloroso y es muy interesante porque generalmente se produce o se ve en las personas que trabajan mucho con el famoso mouse. O sea, secretaria, trabajo de oficina. Exactamente, exactamente. Contadores. Entonces, eso es un túnel carpeano que es prácticamente de oficio, digamos. O sea, la persona trabaja en esas malas posturas y va produciendo irritación en la muñeca, por donde pasa el nervio medio o mediano, que lleva información a esta zona y la mano se siente, como te digo, adormecida, con dolores. Se siente como ese cosquilleo. Un hormigueo, una parestesia, que le llamamos. ¿Ya? Pero yo quería ahondar un poco más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, si usted trabaja con computador, sí o sí necesita tener un, que le llamamos un mousepad, ¿cierto?, que es donde uno mueve el mouse, con una bolita ahí debajo, para que la muñeca descanse ahí, ¿ya? Entonces, generalmente uno trabaja con un mouse que, perdón, con un... ¿Mousepad plano? Sí, un mousepad plano, pero si uno se fija, hoy en día casi todos vienen con una bolita o con una esponja para descansar la muñeca ahí y evitar que ese problema ocurra. Porque si no, estás trabajando ahí como... Claro, es como una posición forzada. Exacto, ¿ya? Y, pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, que pasa muy desapercibido y es súper importante, que hay otro tipo de túnel escarpiano. Este túnel escarpiano generalmente es bilateral, es decir, lo tiene en las dos manos, ¿ya? Y ese no es tanto de lo que llamamos de oficio, ¿ya? Sino que es algo que viene de más arriba, ¿ya? Cada vez que nosotros tenemos problemas bilaterales en el cuerpo, es decir, por ejemplo, me pesan las dos piernas, me molestan las dos caderas, los dos hombros, las dos manos, etc. Generalmente son problemas que vienen de la columna, que nacen, ¿cierto?, donde nacen todos esos nervios. Entonces, yo quería, por ejemplo, hacer un ejemplo. Hay personas que tal vez pueden estar pensando, chuta, mi problema vendrá de la columna, vendrá del cuello o no. Quiero que hagamos esto en la casa. Súper simple, ¿ya? Ponemos la mano así, ¿ya? ¿Puedo hacer yo también? Sí, claro, claro, con la palma hacia arriba, ¿ya? Entonces, yo lo único que voy a hacer ahora es dejar caer mi oído hacia el hombro opuesto, ¿ya? Yo no debería sentir absolutamente nada ahí, ¿ya? ¿Y si se siente...? Pero si empiezo a sentir hormigueo, si empiezo a sentir dolor en la muñeca, lo más probable es que estamos con algún tipo de problema cervical. ¿En serio? En este caso, exacto, los dos entiendo. Entonces, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Te vamos a ajustar en cámara y después vamos a volver a hacer la prueba, ¿te parece? Ya, pero ¿qué hay que sentir? Ya, generalmente, para empezar no deberíamos sentir dolor, ¿ya? Entonces, si empiezo a sentir dolor en la mano y cosas así, eso está... Siento aquí hormigueo. Está harto mal, ¿ya? Pero si siente hormigueo o esa parestecia que le llamamos, significa que hay algún tipo de nivel de compresión cervical. El diagnóstico, el diagnóstico, la rompice, la presencia. Entonces, está con la reacción técnica de la presencia, ¿ya? Entonces, encontramos esto, que los quiroprácticos llamamos una subluxión vertebral, ¿ya? Es una vértera que no está bien alineada, que está fuera de su posición normal y está causando irritación por donde nace estos nervios. Es súper importante entender que nosotros percibimos la vida a través del sistema nervioso, ¿ya? El tacto, el equilibrio, la digestión, respiración, etcétera, todo. Todo pasa por acá, ¿ya? Esta es la línea de la vida que nosotros le llamamos. Entonces, si estamos subluxados, si la columna no está bien alineada, vamos a presentar diferentes tipos de síntomas. Entonces, me gusta siempre dejar eso bien en claro en televisión, porque la quiropráctica no es una submodalidad de la medicina. O sea, yo no me levanto todas las mañanas a tratar síntomas, no digo, ah, voy a tratar un túnel carpeano, ah, voy a tratar una asiática. No, yo me levanto prácticamente a corregir este complejo de subrexasión vertebral y permitir que la vida se pueda expresar lo mejor posible. Porque la consecuencia de eso son los síntomas. Exacto, exacto. Que nosotros los silenciamos con un analgésico, con un medicamento. Exacto, porque digamos que tu problema del túnel carpeano viene cierto del cuello, ¿ya? Pero aparte, pues esos nervios del cuello controlan la respiración, controlan el diafragma, entonces uno me doy cuenta que estoy teniendo problemas de asma y otros problemas respiratorios. Esos mismos nervios del cuello llevan información a la cabeza, entonces de repente estoy con jaqueque túnel carpeano, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que voy yo. Más que tratar síntomas, me interesa que el cuerpo esté funcionando a su máximo potencial. De hecho, hay un video que les mandé a los chicos allá de producción, a ver si lo podemos mostrar. Es muy cortito, un minuto. Pero muestra prácticamente de lo importante que es mantener una buena columna, ¿ya? La columna, sobre todo cervical, debe tener esta curvatura que se llama la curvatura lordótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto funciona como un amortiguador, recibe el peso de la cabeza, que pesa aproximadamente 4 o 5 kilos. Y si esa curvatura se pierde, mira, esa es una columna que se empieza a rectificar, mira. La curvatura se empieza a perder, a perder, cada vez se va yendo más hacia atrás, se fija. Y tarde en plano el peso de la cabeza empieza a comprimir los discos. Esos discos empiezan a producir discopatía, artrosis. Y si eso no se cuida a tiempo, empieza a producir lo que llamamos una fusión. Fíjate cómo se van pegando los discos y todo lo demás. Y eso prácticamente lo que antes era un cuello, termina desapareciendo. Entonces ese video que dura un minuto, es aproximadamente 40 años de vida de una persona que empieza con una solución vertebral. Exactamente. Entonces, ¿para qué esperar estar mal, siendo que podemos estar mejor ahora? Entonces por eso probábamos y hablábamos de la revisión técnica. El cuidado de quiroplástico es como eso, es una revisión técnica para que tu cuerpo pueda funcionar mejor. No es necesario estar enfermo, no es necesario estar mal para poder hacerse revisar. Sí, porque uno está acostumbrado que va al médico, qué sé yo, porque nos sentimos mal o porque tenemos síntomas. No va a revisión. Exacto, exacto. Eso está mal. Bueno, eso es medicina. La medicina es cierto, el estudio y cuidado de enfermedades y síntomas. Aquí me interesa mantener la salud del cuerpo. No quiero que la persona llegue a estar enferma para que tengamos que verla. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer algo súper entretenido, te vamos a ajustar y vamos a volver a hacer la prueba que hicimos en un poquito. ¿Te parece o no? Súper. Hay que hablar usted. Puedo dejar por acá mi flaca, que nunca me falla. ¿Qué hago? Entonces, acuéstate boquita arriba, por favor. Boca arriba. ¿Sí? Oye, ¿ya ha hecho esto por si acaso? Sí, sí. Bueno, la Romy se ajusta cada vez que vengo, la conozco, conozco su cuello y todo lo demás. Eso es súper importante, ¿eh? No es llegar y tirar a alguien encima de la camilla. Ya hay que tener cierto un historial, tiene que haber confianza entre la persona que está ajustándonos y conocimiento. Entonces, la Romy cuesta ajusta, llevamos ya por lo menos unos días, ¿cierto? Sí, más o menos. Así que, entonces, vamos a revisar acá. Despuesito. Disculpa, es que me van a estar un poquito de lado, ¿ya? Y si te fijas, por ejemplo, tu cabecita gira restringida hacia el lado derecho y para el lado izquierdo, podríamos ser el exorciste para hacerte la cuella. No, no lo vamos a hacer en todo caso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a corregir una subluxación en la zona baja del cuello. Sí. Más restringida para el lado derecho, ¿ya? Entonces, vamos a corregir aquí una subluxación de la sexta cervical, suavecito. Eso. ¿Se escuchó? Qué hermoso sonó, sí. Así que, el sonido, chiquillo, el sonido da susto. Mi audífono. ¿Está bien? ¿Se escuchó, no? Sí, se escuchó. No, no, no. El sonido es prácticamente como cuando uno juega con los nudillos, ¿ya? Eso suena. Pero no son los huesos los que suenan, sino que son las articulaciones que se expanden, que se abren y liberan una bolsita de gas adentro. Entonces, lo que suena realmente es gas. Entonces, te estamos sacando gas de la columna, ¿qué te parece, ya? Pero el propósito no es el sonido, el propósito es comprimir nervios que no están funcionando a su 100%. ¿Ok? Boca abajo, Romy, que vamos a corregir una cosa más. ¿Está bien? ¡Ay! Ah, no, si no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Te asusto, no más? Te asusto, sí. Pero después uno se acostumbra. Sí, sí. Y lo otro también es que generalmente es como miedo... Aquí están los micrófonos, vamos a ver qué podemos hacer. Disculpa. Quiero que te desconectes y ahí vamos a tratar de hacer algo. Eso. Ya. Bien. Dame un segundito. Déjame revisar acá. Generalmente, los kiloprácticos revisan el largo de las piernas para buscar reflejos en el cuerpo. Entonces, si en el cuerpo hay algo que no le gusta, al hombre parece bien, tiende a tensar la musculatura y tiende a cambiar el largo de las piernas. Respiramos. Y voy a terminar. Después. Eso. Fantástico. ¿Ya? Entonces, déjame ver si te puedo reconectar acá o no. Así que... Bueno, ahí no le pego mucho al que se oye. Así que disculpa si estás desconectada. ¿Ya? Así que ahí la van a reconectar. Lo siento. Esto pasa cuando las cosas están en vivo. Se dan cuenta entonces. Pero ahí la van a reconectar a la ropa. Pero lo que vamos a eso. ¿Ok? Entonces aquí no es que yo esté tratando un síntoma, sino que quiero que es su columna cervical. Y en este caso, el lumbar pueda estar funcionando lo mejor posible. ¿Estamos? ¿Y ahora tú vas a hacer la ropa? ¿Sí? Veamos si eso mejora un poco o no. Entonces. Así que. Lo siento, chicos. Ya. Relleno. Bueno. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el propósito no es tratar un síntoma, sino el problema. ¿Estás de vuelta, Romy? Ya. Súper. Estamos de vuelta. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Estiramos el brazo. Doblamos. Y... ¿Y ya no se siente nada? Exactamente. ¿Viste? Magia. Ya. ¿No? ¿Por qué más de lobo? Sí. Y si se dan cuenta, algo que también no sé si se dieron cuenta en la casa, es que al principio cuando la Romy hizo eso, hizo esto como está por acá nomás. Y ahora como ella no lo creía, dice, no, pero oye, oye, ¿no sientes nada? Ya. Entonces, mejora considerablemente la movilidad de la columna, corregimos esa subluxación vertebral y ahora su mente, es cierto, se puede comunicar con el resto del cuerpo a su máxima expresión. Entonces, ese es el propósito de lo que yo hago y me encanta hacerlo. O sea, yo realmente todas las mañanas me levanto feliz de trabajar porque puedo ver como la gente cambia y empieza a recuperar su salud con un sistema nervioso disparando y funcionando como corresponde. Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos uno tendría que ir al quiropráctico a hacer su ajuste? Sí, mira, yo te doy mi caso, ¿ya? Yo trabajo súper duro, agachado, levantando gente y todo lo más, yo me ajusto cada 15 días, ¿ya? Entonces, una persona normal, por lo menos, honestamente, en un mundo ideal, sería bueno que fuera una vez en el medio de revisarse y ajustarse. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Años 80, la secretaria estaba trabajando ahí, faltaba una carpeta, ella se levantaba, la sacaba y todo lo demás. 2016. Solo estamos ahí. Y no te mueves. Entonces, al no movernos, ¿cierto? Es más necesario los ajustes y todo lo demás. Ahora, si la persona empieza a tener una vida más activa, empieza a hacer deporte, empieza a moverse bien, y aparte empieza a tener una vida con menos estrés, lo más probable es que tal vez sea menos necesario seguirse ajustando. Pero, como vimos... O sea, mientras más estáticos estemos, en el fondo tenemos más probabilidades de tener alguna complicación. Exacto, porque la única vez que nos dejamos morir, o sea, de mover, cuando nos muerimos estamos en ese cajoncito. Entonces, la idea siempre es estar en movimiento, siempre movernos. Yo prefiero mil veces que una persona tenga dolores porque fue a hacer ejercicio, a que tenga dolores por estar estático y no moverse. Entonces, porque los otros dolores son dolores que, entre comillas, son buenos, porque está desarrollando masa muscular, está manteniendo su cuerpo sano, mientras que los otros dolores son dolores destructivos, que están causando un daño tremendo al cuerpo. Entonces, para ayudar, es cierto. Y muchas veces también hay gente que quiere hacer... Por ejemplo, ayer me pasó de una niña que llegó súper feliz a la consulta y me dijo, estoy feliz porque estoy haciendo deporte. Y hace un mes atrás no podía hacer deporte. Corría medio kilómetro y me dolía la cadera, me dolía la pierna, y ahora puedo correr cinco kilómetros y no me duele absolutamente nada. Entonces, también va mejorando el estado de ánimo y el estilo de vida. Entonces, es súper importante. Entonces, no es como un infomercial que estoy tratando de vender mi servicio. De hecho, tengo que serlo súper honesto, chiquillo. Estoy súper ocupado. Así que las personas van a llamar y te les van a enojar que no encuentran cita y ahora, ¿ya? Entonces, no estoy aquí para captar pacientes, sino que estoy acá para enseñar un concepto. Y ese concepto es que necesitas tener un sistema nervioso que esté funcionando a su máximo potencial. Y la quiropráctica te va a ayudar en eso. Exacto. Doctor, la gente que quiere ir, que quiere llamar, contactar, démosle todos los datos acá en concesión. Sí. El teléfono es el 216, soy súper malo para recordar, 216-9164. ¿Está en la pantalla, no? Sí, 216-9164 y San Martín, 553, oficina 107. Entonces, ahí nos encuentran, llámenos, tengan paciencia, como digo, y estamos haciendo lo mejor posible para atenderles la mejor forma posible. Exacto. El sitio web también está apareciendo en pantalla, camposquiropráctica.com. Sí, ahí nos pueden enviar e-mail, hacer preguntas, bienvenida a ser. Doctor, gracias por la visita. Gracias a usted. Gracias por la ajuste. Me encanta.